...Pérez por la banda izquierda, Pérez para Roca, Roca que continúa con el esférico, Roca que la lleva, la dirige hasta el extremo derecho, el extremo derecho con pelota que va para la parte peorlar, con el número 17, Pinedo, Pinedo para un peor que ingresaba en estos momentos, pero se va en la jericón y hay saque, saque de meta para el Deportivo Municipal. Tiempo, 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 tiempo y marcador. Atención a todos nuestros amigos que están en la historia de Sport Deportes, en el coche 15 minutos, 15 minutos, 15, 15, 15, 15 minutos de la etapa inicial, cero para el equipo de José Gálvez, cero para Deportivo Municipal, José Gálvez, cero Deportivo Municipal, informó Deportivo Municipal. Ahí está, entonces, continúan las acciones, habíamos indicado que el equipo de José Gálvez con todos los jugadores ya que han llegado para lo que será la etapa provincial de la Copa Perú, que debe estar empezando a mediados del mes de mayo, tratando de llevar con Cuba a unos partidos para el pueblo, eso le hace bien al equipo de la Franca, al equipo de José Gálvez, en estos momentos más adelante, sigue el esférico, ahí está César Medina, Cazaquía número uno, Cazaquía número uno, Cazaquía número uno. ¡Mol! Chimbo Chaybo, Chimbo, 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 Chimbo Tano. ¡Gol! El equipo de Pache Galvez Autogol, amigos de los clientes, amigos de los clientes Después del deporte Chimbote Atención que fue un autogol En cualquier momento nuestra compañera Yolanda Está que nos da la información De quien fue el autor del autogol Autogol para el equipo de este deportivo municipal A ver, Yolanda Hubo un autogol, una cabeza que ahí se encierra dentro de lo que es el área chica Y Diego López, que no tuvo nada que hacer Uno en dos, en los 16 minutos Vino el primero para el equipo de Chimbotano Autogol de quien, Yolanda? Hoy 13.6 Lamentablemente Pero bueno, Paraguay ha aprobado Bien, ahí estaba entonces Chico Autogol Autogol de... Fue Gino Bolzales entonces, ¿no? Gino Bolzales Muy bien, entonces ahí está Autogol del equipo de deportivo municipal Uno para José Gale Cero para el equipo del deportivo municipal Siempre, a los 16 minutos Y entonces, Autogol Autogol Y atención a todos nuestros amigos Ollentes de Sport Deporte Y seguidores de Sport Deporte Chimbote Después de la novela ronal Lamentable Estuvimos con él el día viernes En camina de RCD En los siete baños de la FM Y nos comunica hoy en la mañana Uy, el día de ayer Vemos con la ayuda argentina Nacional de Caminano César Medina Que va a lo que estaba Ciro López Muchísimas amadas En el final El día y ayer Después de la noche En la noche En la semana Del equipo de Chimpeza Según sin fondo Se dice que ha sido Con un punto muy familiar Que no ha tenido nada 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 Pero hoy Confirmado Confirmado Que no ha más Pedro Novela Se regresa a Tagna Donita Que pena De verdad Que pena Eso hace atrás al equipo Cuando también entrenadores Eso es un grupo Por que Pedro Novela No había pasos mal Eso es un grupo De inicio campeonato Cuando también los entrenadores Eso es otro Cierra el equipo Porque viene un equipo Con la técnica Y los chicos Como dicen Se mola ahí Vamos a ver A ver como 6-0 Exactamente Con goleada Y ha estado goleando El equipo Va goleando El equipo Pero bien Ahí está Nos darán mayores comentarios Probablemente Ya la dirigente del equipo Del CIPESA Se fue Pedro Novela Están a la espera Van a ver hoy día Tienen reuniones Tarde Buenas noches Para ver Quienes van a hacer El plazo Porque significa que Se irían todos El equipo Vamos a estar informando Vamos a estar informando El día de mañana En RCD De 7 a 8 De la noche En el programa Sigue las acciones Acá En el estadio En el estadio Amigos Estamos a traer Por deporte Uno Para el equipo Chicotano Cero Para el equipo En el estadio La droga Y lo manda Para arriba Quidero 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 Cuideos Vibro Fuidos Va a continuar Las acciones Acá Después lleva un municipal Que quiere Pero no puede El equipo De Josie Galvez Que ha tomado El control De las acciones Después del gol Cesar Medina Que siempre trata De trabajar el medio campo, es el hombre que lleva los hilos del equipo del Cispeza, con el número, o del equipo de José Gálvez, perdón, el equipo de La Franca, el equipo de José Gálvez, César Medina, con el número 4, ahí está Pérez, para Roca, por el lado izquierdo, nuevamente, con el número 8, este jugador, Castrillón, que hasta el momento va siendo muy bien, y ahí hay una penota que va a dar un cabezazo de Roca a las manos de Tierra López. Fíjate acá las acciones en el Estadio Centenario, amigos, está usted en sintonía del Jote, el Jote para el Perú y el Mundo, para ir para el Estadio Centenario, está calladito está. 20 minutos, Gálvez 1, Municipal Cero. La potencia y las opciones que hemos conversado en el centro de muchos, verdad, para los desarrollos de la República Central. Un abrazo. Gracias a la vía del alcalde, el alcalde, el alcalde, el Jote, 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 el Jote. Amigos, a través del Por Deporte, el Jote. El Jote, el Jote, el Jote, el Jote, el Jote. Uno para el equipo de Gualvez, cero para el Deportivo Municipal. Seguid a las acciones en el Estadio Centenario. El equipo de Gualizado y César Medina, número 8, siempre para Castillo. Cortella Bien, bien, Castri, bien, Castri Falta Tiro libre para el equipo del deportivo municipal Tiro libre para el equipo de José Gálvez Gálvez está moviendo un poquito muy fuerte Tiro libre para el equipo del deportivo municipal 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 Ahí viene el gobierno Cómo ven si hacemos un paralelo Hay mejor accionar del equipo de los humanos Ha disminuido, ha mejorado, como lo vean desde el momento del equipo de La Blanca De la Belfortivo Municipal Tiro libre para el equipo del Deportivo Municipal Tiro libre para el equipo de la L riff Taquina Vamos a ver si salió el equipo de la decisión No hay unuredito No hay un segundo Tiro libre Y si vemos con relación al campeón anterior hasta estos momentos José Galvez como jugaba jugaba mejor jugaba peor está igual como que el Borbón está callado y creo que también se hiciera por el discurso que en concreto le planteaba mejor el partido vamos a medir vamos a medir estamos viendo el equipo chingotano como que ha tomado la brúcula con César Reyes bien bien no va a llegar 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 al exacto es Pineda para el equipo del Deportivo Pineda 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 si lamentable hemos indicado un titular del Deportivo Municipal ya darán presenciones probablemente los de la empresa espera cuatro por este compromiso del equipo de fecha movida jugadores tiro libre tiro libre para el equipo de la franja del Deportivo Municipal que están los dos equipos de la franja pero que el Echamuni el equipo barrantero el equipo de José Gálvez del Chimote el equipo del pueblo inflación nuevamente tiro libre para el equipo de la franja social económica policial esto es un programa cortado vamos con el tiempo de marcar ya han tenido un poquito las acciones ha bajado las reacciones muchas infracciones que comete en este partido Franco León para el tiro libre para el equipo de la franja capitán del equipo del Deportivo Municipal tiene la pelota Marcela de la grande hay infracción la infracción nos dice Jorge Vázquez que el diálogo es la de los principales de compromiso Rafael Rojo Gonzalo Pinedo nuevamente el equipo coronado César Medina nuevamente César Medina el equipo va a llegar del equipo va a haber tiro tiro de saque de meta saque de meta para el equipo de por llegar al mes del Che Rafael Rojo le pega arriba, ese balón la pone en la mano a media, ahí en cabeza. Esperamos que Ile Rodríguez vaya preparando, que pueda en la cabeza de salud, que estará con nosotros para hacer los compromisos que tengamos de aquí para allá. Por mayores menores de ropa y accesorios deportivos en general, hay por línea, por lo cual, centro comercial por los azules, pasaje 6, tienda número 3, 9, 4, 6, 4, 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Si el público sigue las acciones acá en el estadio Centenario y el VG del equipo municipal. Para atrás, Pérez, Roja, Corraval de Izquierda, Pinedo, Pondoya que no la puede mantener en su propio partido de México, la defensa del Departamento Municipal. Pérez, Medina, Roja, García, Sácalo, 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 Sácalo. La Montero, Roja, 5, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1. Estamos llevando a la señora Cámara de nuestros patrocinadores que también se han hecho presentes. ¡Cierra la patria! ¿Cuándo estamos haciendo todo lo posible para llegar a nosotros? Para negrar a todos y querida. va a llegar a ser un tiro de estima para el equipo de producción digital con el número 15, Guajarauca ¡Uy! ¡Casi autobol! ¡Casi! ¡Hay gol! Marcelo de Aristo de Coronado Casi la media al arco del Mar del Rojo Coronado iba a ser un autobol pero, felizmente, fue en la parte de arriba del arco ¡Dale Rojo! ¡Dale Rojo! ¿A dónde va Rojo? ¡Castrillón! ¡Va Merina! El municipal Juan Diego López Diego López, Jorge Torres ¡Vamos a ver! ¡Despeja! ¡Amén! César Melina que gana pero nadie lo apoya, nadie lo ayuda César Melina ¡Falta! 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 El equipo de deportivo municipal Vamos con los comentarios 30 minutos, 30 minutos de la etapa inicial. Vamos a seguir con el secretario Yolanda, que es lo que nos puede dar ayer. Ya que nos tuvieron 30 minutos, media hora después. Pude ver el equipo de la etapa. Bueno, vamos a ver si hay un poquito más el equipo de... ...que tiene las posibilidades ya, pero que no se le ha dado todavía. Por cero, gana el equipo de la etapa, el equipo de la etapa, al Deportivo Municipal. O a Autogol, a los 16 minutos de esta primera etapa. Saque lateral para el Deportivo Municipal de la Defensa, que estaba ahí vista. Lateral, lateralmente, para el Deportivo Municipal de Santa Clarita. Vamos con el resultado de Santa, ahí está, Celso Sánchez, la que nos mira. Vamos a ver si hay un tiro libre, lateralmente, para el Deportivo Municipal. Si hay un tiro libre, infracción, había tiro libre para el Deportivo Municipal. O el número 10, por Mario Camarra. Número 10, para el Deportivo Municipal, al Deportivo Municipal. El tiro de esquina nuevamente. Se le escapa, se le escapa. Linda, vamos a cobrar la cual el rojo. El tiro de esquina nuevamente. No, rojo choca ahí con la defensa. La defensa número 2, con Ricardo González. Está ahí. Y la pelota se va al tiro de esquina. Bien, el tiro de esquina nuevamente. Despeja la defensa del Deportivo Municipal. Lleva el Pinedo. Vamos Patriz. Vamos García, vamos García Bien García, bien Es una buena pelota que me da Medina Pero le matimos un poco de velocidad al cuadrado Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica Coronado Coronado Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica Tiro de esquina a favor del equipo de la práctica cuando había triangulado bien, había triangulado en la historia, junto con César Medina, se junta ahí con Luis Pablo García, y hay un tiro de esquina para el equipo de la planta. En el tiro de esquina, vamos a ver el equipo chupotano. ¡Vamos, vamos! Se viene el equipo de partido principal, va a entrar Miranda. Nuevamente, atención, que Roca tiene que ir a arrolar un poquito. Y va a haber un cambio del equipo de la planta, a ver si de Yolanda ya está lista para este cambio del equipo chupotano. Con la casatía, a ver los 15, ya está listo el equipo de la planta, a ver si de Yolanda. Va a haber un tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Ahí está el último. Estaba muy bien. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! con Pablo García vamos con toda la información de este compromiso bien, bien, vamos las acciones aquí en el Estadio Centenario el equipo chipotano con la pelota hay que decirlo el equipo de Deporteo Municipal es implicado también con todos los jugadores no ha venido el equipo titular así que el equipo de José Carmen está activando creo yo ya en estos minutos la tarea de manejar en este lo maneja en un pie de César Medina ahí está con Castrillón nuevamente César Medina por la parte medular con Castrillón que está aquí en el número 8 con Roca Roca nuevamente para César Medina César Medina para la historia la falta ve ve ve, lo va a meter a María no sea malo para el jugador para el partido para el partido para el partido para el partido bien esta parada para el partido dos jugadores que están tenidos en el campo de juego el número 9 al partido hay otro jugador también está en el campo de juego en el deportivo principal a ver si en cualquier momento no cobra la falta también está ahí tirado en el campo de juego jugador del deportivo las acciones por el momento están paralizadas un comentario 40 minutos de esa primera etapa 1 a 0 gana el equipo chipotano automolo a los 16 minutos de esta primera etapa ronda lo gana no ¿Cómo se llama para la izquierda? Falta mayor acción, falta mayor fuerza, para un consejero más apoyador, con un nuevo mayor sistema, que vaya con las bandas, con las piernas, que podemos penetrar bien su volante con su línea de arriba. De facto, un poquito más de velocidad, o sea, vamos a ver, ya lo tenemos. Sí, a ver, el jugador de Yolanda, ¿qué quiere que estaba lesionado del equipo de José Álvarez, o de Borja Unicida? Bueno, Torre, pues no hay tiro, pero este tío ha salido fuera del campo, al tratamiento, el equipo del deporteado principal, que va a ser para que no tiene la performance, como para que los disparos vayan directo al alto, que es Rafael Rojo. tiro libre, con tiro de esquina, con oportunidad tiro de esquina, a favor del equipo de deportiva municipal. ¡Vamos, Castrillón! ¡Vamos, Castrillón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Castrillón! ¡Vamos! ¡Vamos, Castrillón! ¡Vamos, Castrillón! ¡Castrillón se lo mira! ¡Venaces, armeninas! ¡No, pues! ¡Mucho demor en dar el espacio, Castrillón! ¡Lateral para el equipo! ¡Cinbotalo! ¡Lateral para el equipo de La Franca! ¡Pérez! ¡Montales! ¡Mirales! ¡Flip! ¡Pero está en posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡No estaba yolanda en posición adelantada! ¡Mirales! ¡Regresaba, no! ¡Regresaba la posición adelantada! ¡Fuegan con su amigo López! ¡El deporte municipal! ¡Despeja! ¡La mano! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, menina! ¡Bull! 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 ¡Ven, ahí está! ¡Ven, ahí está! ¡Vamos, Roca! Roca La que le da y no le cobra Antes había una infracción Que no cobra De parte de Aurao Pero va a ver Cierro de esquina Cierro de esquina 47 minutos de esta provincial Ahí estamos a través De puertas De un centenario Cierro para el equipo de José Balvin Cero para el Deportivo Municipal Pinedo Despeje del equipo de 43 minutos Vamos Bien, bien, bien Bien, que sale Estamos ya solamente A un minuto Vamos a ver Qué tiempo ha disfunnado El árbitro Que va a ser diálogo En este compromiso Llega el tiempo 1 a 0 1 a 0 Vamos a Portela 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Deportivo Municipal Lilo González Para Sanfilo Lígo López Ves, los dos La pelota Para el equipo Chenguacano Minalda 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 Para Portela La gana La que no cobra Ni una De gana que no iba a Portela Seguira el auco Continúa el auco Pero ahí está La reacción de Pérez Bien, Nilo Vamos Pérez Ahora está importado Que se va por la gana derecha Bien, bien Bien Uy Está atorado Pero está que sale Ya que sale en la línea Si me ha hecho o no Concesión a adelantado De Miranda Porque el Nilo Que está en la figura de Oriente Le evalucó ¿Pubo o no Que está adelantado De Miranda Correcto Ya está entonces Un brazo De la mano Y un brazo Y un brazo De el doctor Alonso Acosta Desde el partido Que para el caso Que está A María Alonso Acosta La historia Cuadrón que recibe Al equipo paramédico Y al equipo adérico También El doctor De la familia Y el niño Ustedes Atenecen en estos momentos Del equipo chivotano De concejal De la masa Cuando se ha cumplido La selección Solo 45 minutos Ya de esta primera etapa En cualquier momento Va a terminar De compromiso En su primera etapa Miranda Que se está ya Recuperando Se recupera Miranda La lucha César Medina César Medina César Medina César Medina Nuevamente Nuevamente Contra aquello Diego López Para Araujo Con la parte derecha Para que salga Recibano Pérez Hay Esquina El tiro de esquina También salió El tiro de esquina Para el equipo El que José Ibarra Que fue Normalmente César Medina Pero Ya se está Cuatro Ya no Tengo El tiro de esquina Se eneva Pero no Logra alcanzar El jugador El equipo Chipotano Va a coronado Y ahora A volte Los tiempos El compromiso Como en el Compromiso De la etapa Inicial Cuatro De parte Dice Que ha culminado Mi amigo Paso De Por Por Chipote Ha culminado Este compromiso En los primeros 25 minutos Uno para Chegar De cero Para el Deporado Municipal 16 minutos Autogol Como lo que gana El equipo De la franja El equipo Hemos llegado Hemos llegado Señora Yolanda Gracias a Amigos Vamos a ir a una pausa Y luego vamos a retornar Para los 45 minutos De la etapa Adelante Adelante ¡Gracias! ¿El público hay ahí? ¿No? No te apagas la excusa, ¿no? Donde tú de la divinidad... Él nos apagas la excusa, dice que viene. ¿Claro? ¿Omini? ¿Estás hablando de la Bermúdez ahí? ¿No? ¿Estás metiendo? No, no. No, te invita para un... para una fe... para una fe... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. un troblén, un troblén ¿sí me da que nada? ¿me da que nada? ¿se te da a nadie? no, yo creo ahí se llena a los estadios no se acostume, ahí se llena a los estadios no, a ellos y a la universidad del santo no, 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 no. y la universidad del santo de la universidad del santo ¿es que día está en segunda? bueno, la universidad del santo ya tienen varios patrulleros tienen camarénero, tiene labios tiene aerossuarios ... ... ... ... ... La otra, la otra, la otra. ¿Tú debes? No, no, vienes cerrados. No, vení. ¿Deve traerlo? No, no, la otra, la otra ahí, claro. La otra, la otra, la otra, la otra. ¿Tú debes traerlo? No, 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 no. Oye, en el bol por lo menos se han venido, se han venido por lo menos 5 o 6. No hay que atorada. Yo le voy a poner que no es del partido. ¿No quedó 6? Ya, 5 o 6 no va a los 5. Exacto. Oye. La barra ha retirado sus brazos. Oye, ha retirado. ¿Por qué? Porque están protestando. ¿Cómo se ha acabatado? ¿Ah? ¿Se ha acabatado? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? No, 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 no. Asi queций noysis se loznano. fodas las 10 y 4 No dudes mirar así que había que hacer así, Didyyyyyy ¿verdad? Esondo triste作ia. Desde que había quedado con unos chicos, ¿sabes? ¿Con quién los cònestados los negros? Porque ahí dice que no diga los muchísimos, que eran las pequeñas, pero arit säger. El día de hoy me iba a entrar. ¿Oye, el día de hoy? No, el día de hoy. Presumió ahorita el día de hoy. No me voy a entrar. No, no me voy a entrar. Porque... ¿Tabes pasar? Sí. Fueron a la... Yo le dije a Cali. Ah, ah. ¿Tú? Bueno. ¿Tú? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestros patrocinadores. Gracias. 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 Gracias.